La muerte una vez buscaba a su lado descansar Y a David Mares fue a encontrar Le cantó a toda la gente desde la puerta de su casa Con un moño amarillo, ahora le canta a la muerte Lo que no se va le dijo David Que me lleves al inframundo Ahora quieres que te case a ti Y no para ni Ya me despido cantando No tengo remedio Ahora abrázame calaca Y bésame Que lindo